La energía eléctrica, tenemos ya información para que usted lo tome en cuenta en relación a la suspensión del servicio en ciertos puntos que ya ha dado a conocer el INDE. La suspensión del servicio de energía eléctrica por parte del Instituto Nacional de Electrificación es el siguiente para este miércoles 18 de septiembre, de 8 de la mañana a 17 horas, esto es en Baja Verapaz. ¿Qué municipios serán afectados? Bueno, San Jerónimo y las aldeas, el Cacao Viejo, los Achiotes, el Carmen, San Juan Montecristo, el Tablón, el Zapote, San Clemente, el Paval, Santa Ana, el Chogite, el Tapicherito, Cabañitas, el Camote, los Platanitos, las Limas, Huapinol, Pajuil, Madiadero y Las Vigas. Son parte de los municipios que serán afectados con la suspensión del servicio de energía eléctrica oficial por parte del INDE.